Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír de ti, mañana a mí. Vuela porque eres lo nuevo, eso dices que te quieres, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír de ti, mañana a mí, juegas porque eres hermosa y eres orgullosa. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Fin. Fin.